Lo que siento por ti es tener mi pasión, tú me has hecho sentir más que mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí, y ahora sé que es morir, es hacer de vivir Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa, te llevo en las nubes cuando tú me besas, diciendo que vuelo Mi niña bonita, mi dulce dulcero, te quedo pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios, te dicen te amo, cuando estamos juntos a nos enamorar Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Sentimiento, un amor puro y natural, digno de admirar Tú me haces maravilla, amarte por siempre Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo destella, el dolor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero, te quedo pequeña, la frase te quiero Esta canción va con sentimiento para ti Sofía, en tus 15 años